Bienvenidos a un programa más de Ronda de Preguntas, que como ya saben, respondemos todas sus curiosidades e inquietudes que nos dejan en la sección de comentarios con el hashtag, o hashtag, o hashtag, ya no me acuerdo bien, Ronda GCN, y intentamos responderlos a todos. Hoy vamos a ver cuáles son los que han seleccionado. Vamos a verlo. Vamos con el primer comentario del día de hoy. Este es de Jorge Méndez, dice ¿Qué tal muchachos? Tengo una pregunta. ¿Cómo se debe afrontar una curva cerrada en una subida cuando la misma tiene una pendiente grande, por ejemplo, igual o más, arriba del 12%, es mejor pararse en los pedales o inclinarse hacia el manillar para que la rueda de adelante no se levante como un caballito? Ya me pasó y casi pierdo el equilibrio, gracias al equipo de GCN. Bueno, aquí hay varias opciones. Generalmente cuando es muy dura es mucho mejor pararse en los pedales, ¿Por qué sería esto? Porque bueno, hacemos un poco mejor de fuerza, nos ayudamos más con los brazos y eso hace que avancemos más fácil. Y aparte, de que al ser tan empinada no se nos va a levantar la rueda de adelante. Si queremos ir de sentado, lo mejor será intentar llevar un poco el cuerpo hacia adelante, sin irnos demasiado, porque si no la rueda trasera perdería tracción. Es llevar el cuerpo, balancear un poco el peso, llevarlo un poco hacia adelante, por lo cual la rueda delantera no se va a levantar, pero siempre tener un peso suficiente en el asiento como para que la rueda de atrás traccione. Sobre todo si está mojado, si está en seco es difícil que la rueda trasera vaya a patinar, pero si está mojado puede que patine y ahí sí que sería bastante peligroso. Y otra cosa a tener en cuenta es que si la curva es cerrada, lo mejor es siempre tomarla por afuera, que tiene menos inclinación. Hacemos más metros, pero también la pendiente va a ser menor, o sea, va a ser más suave y un poco más fácil para subirla. Así que bueno, la próxima vez que vayas y hagas una subida así, nos dejás en los comentarios a ver cómo te fue. Y vamos con el siguiente comentario. Este es de Germán González. Buenas noches. Bueno, aquí es de día, pero bueno, está bien. Me alegro escribirles. Y un saludo desde Colombia. Saludo a la gente de Colombia. Quisiera preguntar, ¿cómo hacen los equipos World Tour para organizar los Mayotte cuando ganan algún premio? ¿Quién suministra esto? ¿La organización de la carrera o los equipos? Bueno, generalmente cuando un corredor gana ya sea la malla verde por puntos o el Mayotte de líder, las organizaciones, la organización de la carrera tiene un sponsor de camisetas, tanto de camisetas como de a veces también de culotes o de monos, de enteritos, digamos, todo completo dependiendo la carrera. Entonces, la organización lo que tiene ahí es una máquina donde imprimen la publicidad del equipo que ganó. Entonces, imagínate, no sé, Peter Sagan en el Tour de Francia, gana el Mayotte verde y anteriormente lo tenía otro corredor. Entonces, lo que hacen es agarrar un Mayotte nuevo, verde, sin ninguna publicidad, de la talla del corredor y lo meten en una máquina donde le imprime la publicidad. Eso es lo más rápido para el podio. Le ponen la publicidad y ya está listo para subir. Luego, ya le dan un Mayotte igual, con la misma publicidad, con todo, pero quizás tengan un poquito más de cuidado a la hora de poner las publicidades en el Mayotte. En otros países donde por ahí las carreras son más chicas que no son World Tour, lo que hace cada equipo tiene como unas pegatinas, unos stickers con la publicidad del equipo. Entonces, vas ahí al podio, la camiseta es azul, está toda en azul, le pegás el sticker y ya podés subir al podio y para el otro día ellos normalmente te dan la camiseta ya con la publicidad o si son carreras muy chicas directamente no se usa, solamente se usa la camiseta del color de la montaña o de los sprinters o la más allá que sea. Ahora vamos con la siguiente que es de Edgardo Ramos y dice, ¿qué es en español? Hola, soy amateur de ruta, tengo una bicicleta Trek, quisiera armar otra. ¿Me recomendáis ponerle componentes Campanolo o Shimano? Bueno, a mí me gusta Campanolo, pero me gustaría saber su opinión de expertos. Gracias, saludo desde México. Bueno, saludo a todo México. Esto es un poco un gusto personal. Hoy en día vemos que Campanolo quizás está patrocinando menos equipos que en el World Tour y en muchos equipos profesionales. Shimano es la marca que está dominando, pero no quiere decir que no sea un buen componente Campanolo. Campanolo para mí ha sido uno de los mejores toda la vida en cuanto a durabilidad. Es un grupo que dura muchísimo y tiene muy buen rendimiento. Así que es un poco lo que te guste a vos. Si ya tenés una bici con Campanolo y te vas a armar otra, mejor que sea Campanolo, entonces podés utilizar las mismas ruedas, las podés utilizar, ya sean las ruedas de correr, las podés cambiar con uno o con otro. Si tenés Shimano y Campanolo, te va a tocar cambiar el piñón para que te ande bien, si no te van a saltar un poco los piñones. Así que fíjate, si vas a tener dos bicicletas, sería quizás lo ideal tener los mismos componentes, la misma marca, para poder seguir utilizando algunas cosas en común. Y el siguiente comentario es de Carlos Manuel Valdés García. Dice, saludos desde Arauca, Colombia. Mi pregunta es, los sprinters, ¿cómo pasan las etapas de montaña? Bueno, sufriendo mucho, señor, sufriendo mucho. Sí, bueno, es una realidad, o sea, los sprinters sufren muchísimo en la montaña para poder pasar, sobre todo cuando son etapas muy duras. Hay un tiempo límite, o sea, que es el tiempo donde todo corredor tiene que llegar para poder salir al otro día, que generalmente es un porcentaje del tiempo que hace el ganador. Y bueno, los sprinters, la famosa grupeta, tiene bastante ya experiencia en esto, ¿no? Sabe más o menos manejar esas diferencias. Entonces, si es una etapa dura de montaña, por lo general, los sprinters se marcan un punto donde sí o sí hay que llegar. Como sea, hay que llegar en el pelotón. Hay que sufrir, hay que quedarse, volver entre los coches, hacer lo que sea para ese punto llegar. Y ahí se arma la llamada grupeta. Cuando se arma la grupeta, el truco es subir en un ritmo que sea rápido, pero que pueda aguantar la gran mayoría de la grupeta. Y después se tira para abajo a fuego, se baja a mil por hora. Y en el plano se arma una escalera grande y todo el mundo empieza a rodar para poder ir a una velocidad que sea igual que la que va el pelotón o incluso mayor, dependiendo de cómo vaya la carrera adelante. Y no perder tanto tiempo, solamente perder tiempo subiendo. Y así es como generalmente los sprinters logran sobrevivir a las etapas de montaña. El único problema es cuando hay subida de salida, que claro, ahí es más difícil. Es un sálvese quien pueda. Pero bueno, al final todo el mundo, todos los sprinters logran generalmente llegar a metas. Son pocas veces las que se quedan fuera de control, porque bueno, al final es un fuera de control que da un margen a poder llegar. Y bueno, es cuestión de esforzarse quizás más de lo que uno quiere, pero bueno, es así como se pasa la montaña. Y el siguiente comentario nos llega de Juney Paul Silva Zambrano, espero haberlo dicho bien. Hola colega, saludo. Mi pregunta es, para subir puertos con rampas del 20% de desnivel, ¿qué relaciones recomiendan llevar? Yo, por ejemplo, tengo en mi bicicleta un 3628. A veces siento que es muy forzado para la cadena subir este tipo de desnivel con esa relación. No sé si es bueno o malo para la cadena. Saludos desde Valencia y espero pronta respuesta. Bueno, para la cadena realmente no es ni bueno ni malo, o sea, es indiferente. Calcula que en un sprint se mueve muchísimo más potencia y no pasa nada. Las cadenas están preparadas para soportar eso. Un 3628 es una buena relación. Obviamente si vas a subir muchas veces o muchas subidas que tienen un desnivel del 20%, sería recomendable poner otra relación, ya sea un piñón 30 o bajar a un 34 con un 30, o un 31, un 32. Pero por otro lado, si realmente esto es una rampa que es puntual, que la pasas muy de vez en cuando, si pones un piñón que sea mucho más grande, lo que va a hacer es que te va a saltar demasiado las coronas y en las otras subidas vas a ir un poco incómodo. O sea, yo lo dejaría. Si es por el lado de la cadena, no tengas problema, no pasa nada, no tengas miedo. La cadena no le va a pasar nada porque subas con esa relación esos de nivel o incluso un poco más. Y vamos con el siguiente comentario. Este es de Nicolás Salazar. Hola amigos de GCN. ¿Cómo me doy cuenta cuando se gasta un semi-tubo? Saludos de Argentina, San Juan. Bueno, un saludo grande a toda la gente de San Juan. En el semi-tubo hay varias formas de saber que está desgastado. Una de las más claras es cuando, bueno, ya se empieza a poner cuadrado, o sea que lo ves y arriba está cuadrado. Esa es una clara señal de que ya es hora de cambiarlo. Otra, se empiezan a hacer como unos pequeños manchones donde se empiezan a ver los hilos y generalmente se empieza a deformar la cubierta. Eso es porque ya está súper usada. Y también otra de las formas es ver cuántos cortes tiene, porque muchas veces tiene demasiados cortes, se empieza a cortar y cualquiera de esos cortes se puede abrir y en cualquier momento nos deja tirado. Así que lo importante es ver, ya sea el semi-tubo, el clincher, como le llamamos también, o el tubo, es mirarlo, revisarlo, que no esté deformado, que no tenga ningún corte que se esté abriendo mucho. Y en base a eso vas calculando más o menos cuánto tiempo le queda de durabilidad a tu cubierta antes de cambiarla. Este comentario es de Ever Ray, dice, Hola amigos, mi pregunta es, ¿Por qué se utilizan tubulares de 100 kilómetros en algunas pruebas de pista en vez de unos tubulares normales? Saludos desde México y felicidades por el canal. Bueno, saludo a toda la gente de México. Bueno, generalmente estos tubulares que tienen solamente una autonomía de 100 kilómetros es porque son tubulares que están hechos para que tengan la menor resistencia posible. Claro, a menor resistencia, menor durabilidad. Entonces, se utiliza esto porque generalmente en esas pruebas, ya sea las pruebas de pistas normales o una prueba como el récord de la hora que hizo Víctor Campenars ahí en Aguascaliente, se trabaja mucho en los detalles. Y uno de ellos es la fricción que tiene el tubular con la pista. Y claro, estos tubulares tienen una fricción muy mínima, pero eso hace que el tubular no dure nada. Así que bueno, prefieren utilizar estos tubulares porque tienen un mejor rendimiento que un tubular normal que dura quizás el doble o el triple, pero no tiene ese mismo deslizamiento sobre la pista. Así que bueno, es la elección de los corredores cuando van a hacer algo muy puntual y están ahí limando las centésimas de tiempo para poder lograrlo. Daniel Maldonado que nos pregunta, Hola chicos, en un pelotón que disputa podio, ¿en qué momento comienzan el sprint? ¿Es por una orden del director, por los metros que faltan o por las sensaciones del ciclista? Excelente todo el contenido del canal, saludos desde Jujuy a Argentina. Saludo a la gente de Jujuy. Me acuerdo que estuve corriendo ahí un campeonato argentino cuando era juvenil, bueno, antes de juvenil. Bueno, un sprint. Hay diferentes formas, o sea, tenés un sprint que puede ser un sprint organizado, ya sea un equipo que lanza un sprint. Entonces, el sprinter generalmente espera hasta los últimos 200 metros, 180, 150, todo depende del sprint. Si pica para arriba, si es viento a favor, si es viento de cara, cómo viene. Si es un sprint que no está organizado, que sos, digamos, vos solo intentando llevarte la carrera, tenés que estar siempre en una buena ubicación y depende también de cómo sea el sprint, si es para arriba, cómo esté el viento y de la clase de sprinter que sos, esperarás a tu distancia. Generalmente es un tema de sensaciones, de cómo venís ese día y esperando la distancia justa. Hay sprinter que son mucho más explosivos y, como quien dice, aguantan menos, entonces utilizan distancias más cortas. Otros sprinter que quizás no son tan explosivos al principio, entonces pueden arrancar un poco más lejos y mantienen la velocidad durante todo el tiempo y no decaen. Entonces, va un poquito en una combinación, dependiendo cómo ha sido la carrera, dependiendo si es un sprint organizado o si es un sprint un poco más caótico. Y el siguiente comentario nos llega de Eduardo Salirrosas, saludos desde Perú, saludos a toda la gente de Perú. Dice, ustedes han montado en los buses de los equipos que transportan a sus corredores y los materiales. ¿Cómo hacen cuando corren en Colombia, Australia o China? Bueno, cuando los equipos profesionales, Pro Tour, por ejemplo, que viajan a otros países a correr, no se llevan los autobuses. O sea, la organización prevé a los equipos la asistencia. Por ejemplo, en Argentina les dan una camioneta, un furgón grande, donde ahí se transportan las bicicletas y los corredores, y después le dan dos coches por equipo. A veces también hay unos autobuses o unos camiones que son para todos los equipos y van poniendo las bicicletas ahí. Y en otros sitios también tienen autobuses donde transportan a los corredores. Varios equipos van en el mismo autobús, que obviamente no son como los autobuses que hemos hecho aquí en GCN Español, sino que son autobuses normales con sus asientos. En el único lugar que los equipos transportan sus propios buses es, por ejemplo, cuando el Giro de Italia se sale de Dinamarca o el Tour de Francia se sale de otro sitio. Entonces, ahí sí los equipos transportan vía tierra o si tienen que tomar un ferry o lo que sea, ponen ahí sus vehículos, los llevan hasta la alargada y a los pocos días vuelve otra vez para Europa. Pero bueno, cuando se corre fuera de Europa, generalmente la organización prevé toda la movilidad tanto para los corredores como para el material. Y nos vamos con el último comentario del día de hoy y es de Chaz Kibum. Bueno, bien, bien. Hola amigos, me encantaría ver un vídeo de ustedes sobre la técnica básica de pedaleo de pie. Bueno, es una buena idea, así que nada, vamos a ponernos manos ahora a pensar para hacer un vídeo sobre eso. Pero mientras tanto me gustaría preguntar si conviene cambiar a un desarrollo más duro cuando vamos a ponernos de pie en una subida y veníamos con bastante cadencia. Gracias de antemano y felicidades por el canal. Sí, efectivamente, lo mejor es bajar un poco el desarrollo. ¿Qué pasa? Normalmente cuando venimos a una cadencia alta y buscamos el ponernos de pie, generalmente suele ser para descansar un poco las piernas y descansar esa posición. Entonces, en mi caso, a mí me gusta como mínimo bajar dos o tres piñones, me paro en los pedales y una vez que ya estoy parado en los pedales veo cuál es el desarrollo justo para ir a esa, digamos, o la cadencia justa para ir parado en los pedales. Empiezo a subir de a poco hasta que encuentro un balance justo que me queda cómodo para poder ir avanzando y también, obviamente, poder ir recuperando un poco las piernas del esfuerzo que traemos. Así que, bueno, fíjate, probalo, busca cuál es tu mejor cadencia subiendo y, bueno, y si tenés a ver alguna novedad, si te fue bien o no, lo podés dejar en los comentarios y así sabemos qué tal te funciona. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Espero que les hayan servido nuestra respuesta y esperemos ver más de sus preguntas en la sección de comentarios con el hashtag RondaGCN así el próximo programa podemos seguir respondiéndole. Como siempre, si les gustó el vídeo, denle al pulgar hacia arriba. No olviden de pasar aquí por el globo a suscribirse. Voy a seguir aquí porque la otra vez lo puse muy arriba y quedó afuera. Y si quieren ver más contenido de GCN en español, pueden pinchar aquí. ¡Chau!